Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas noches. Estamos 19.58 minutos en la sesión de creación de contenido para Instagram. Un enorme placer saludarles. Sean bienvenidas, bienvenidos. El curso de creación de contenido para Instagram. 19.59. Soy el iniciado Dani Bautista. Sean bienvenidas, bienvenidos. Vamos a estar en la sala de espera, dando lo que es la bienvenida a los diferentes grupos. Muy buenas noches, un gusto saludarles en este día martes, ocho de la noche. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Hola, buenas noches. Hola, Yajera. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Siempre ahí en recuperación, ¿verdad? Sí, siempre. Todavía un poco mal, pero aquí vamos poco a poco. Muchas gracias por su presencia y hacer el esfuerzo de estar así, participándose, que no es fácil. Y le deseo una recuperación pronta. Un gusto saludarle, Yajera. Gracias, Lick, igualmente. Para servirle. Muy bien, vamos colocando presente en el chat, por favor, y les agradezco muchísimo. Espero que esta clase esté full. Full, full, full. Cristina, perdón, le había saludado. No sé si me había escuchado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristina? Estefani. Buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias, igual. Excelente. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, vamos paso a paso saludándonos. Tenemos a Farah Nassar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? Sí, gracias. Excelente. Bienvenida. Un placer. Gracias. A la orden. Saludos, Kevin, Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarle. Estamos para servirle. Bienvenido. A la orden. Marvin, Alejandro, ¿me escucha? ¿Cómo está? Muy bien, ha de ir de camino, porque sé que esta hora es complicado. Él va saliendo de otro centro de estudio. Vamos a estar pendientes, Marvin. Gracias por conectarse. Bea está teniendo inconvenientes. Vamos a estar al pendiente. Hola, 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 buenas noches. Bien, bien, gracias. Bienvenida, un placer. Gracias, igual. Para servirle. Daniela, Alejandra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bienvenida, un placer. A la orden. Ok, vayan colocando, por favor, presente para esta sesión del día martes. El tiempo vuela, ya son las 20.03. Esperamos arrancar a las 20.05, siempre y cuando tengamos el mínimo requerido para lo que son las sesiones. Voy a esperar también a algunos de los compañeros ahí de Inglés Corporativo que se incorporen. Seguimos con los saludos. Silvia Aragón, si está activa. Y, por favor, no se nos olvide activar la camarita como parte de las normas de Insafort. Ok. Bella Flor, me confirma si ya logró entrar, por favor. ¿Está activa? Ok. Silvia, hola, buenas noches. Un placer. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, gracias. Una consultita. Esta es la clase número cuatro, ¿verdad? Sí, se llama HTEC Rega 004. No sé si me podrían mandar las clases anteriores porque hasta ahora me voy a poder incorporar. Ok, ahí en el... Yo les voy a compartir cuando terminemos. Obviamente, yo termino las 9, después voy a las 10 con otro curso. Voy a compartirles el link de la lista de reproducciones para que puedan ver las clases clavadas, ¿ok? Sí, muchas gracias. Muy amable. A la orden. Muy bien. Briseida, no sé si logró ya activarse. Por ahí con el micro y la cámara, por favor. Ok, pendientes y... ¿Quién más? Denis, Ariel, hola. Hola, hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios vienen ahí, echándole ganas. Excelente, un placer saludarles. Bienvenida. Sí, bueno. A la orden. Ok, ya acaba listo. Miren, las 8 y 5. Voy a contar a 3. Ok, creo que uno más y comenzamos. Voy a esperar que se conecte ahí. Ok, gracias para quienes informan por qué no pueden encender las cámaras. Les agradezco mucho ese reporte. Pero los demás, por favor, pues, estar ahí activados para poder estar al pendiente, ¿verdad? Y les agradezco mucho. Bueno, ya está Hazel acá, le vamos a dar pase. Y esperamos ahí el aval. Hola, Hazel. Bueno, nos confirma, por favor, ahí. Ok, excelente. Muchas gracias. Tenemos el banderillazo. Tenga muy buenas noches. Gracias, siempre un gusto tenerles por acá. Y este día voy a iniciar haciendo preguntas. No tanto que memoricemos, sino que preguntas de lo que es nuestro contexto en el día a día. Y sobre todo porque hoy vamos a ver aquellos elementos que se utilizan en redes sociales que a veces pasan desapercibidos en el desarrollo, pues, de nuestras campañas. Voy a exponer. Si me confirma, saludos, Daniela Alejandra. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Un gusto. Me confirma, aparte que, pues, vi que se activó ahí su imagen. Se muestra ya 2.2. ¿Está visible o le damos un poco más grande? ¿Cómo está ahí? ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick, estamos bien. Ok, gracias. Pues bien, excelente. Pregunta. Cuando nosotros vemos los emojis, los gifs y los stickers, ¿será algo nuevo, muy nuevo, reciente? ¿O será que ya lo habíamos visto antes en nuestra vida cotidiana? ¿Verdad? De hecho, estaba pensando, yo, pues, soy de la década de los ochentas, ochenta y dos, para ser exacto. Y, obviamente, pues, solo pensemos emojis, gifs y stickers. Que retrocedamos a nuestra etapa de quinceañeros, ¿verdad? ¿Será que en las relaciones de amistad, de amor, ya existían los emojis? ¿Ya existían los stickers? ¿Ya existían los gifs? Con eso quiero arrancar la reflexión, porque, Risa y Dacubías, adelante. Quiero que reflexionemos. Solo dar mi opinión. Creo que sí existían, porque todos son, al final de cuentas, símbolos. Es decir, cosas que nosotros reconocemos, figuras como un corazón, que sabemos que es amor. Un corazón con una fecha atravesada, que sabemos que es como que están con un crush o algo así. Entonces, sí existían, claro, no de la manera que los buscamos hoy, pero son símbolos. Al final de cuentas, son cosas que ya existían, nomás que ahora se llevan para la era digital y social media, como estamos ahora. Excelente. Me gustó, ¿verdad? Que hizo referencia, como hablé del amor, porque usted ya hizo los flechitos. Y cuando estaba el corazón con un tipo rayo, con la mitad, ¿qué pasaba ahí? Broken heart, mi corazón roto. Excelente. Ok. Muy bien. Ahora, ustedes escucharon, quizás, allá alguna vez, una canción de Vicente Fernández, que decía, grabé en la penca del maguey tu nombre. Un titol mío, ¿se acuerdan? Un son emojis. Imagínense, pues, de hecho, lo marcó con su navaja así de hombre ranchero, ¿verdad? Y excelente. De hecho, sale en el video. Pero bien, ¿por qué arrancaba con esto? Si yo les dijera que desde, imagínense, desde la época súper antigua han existido los emojis, incluso los stickers. Podemos decir, ahí como que tengo duda, a ver si realmente ya existían. Quiero preguntar, ¿será que los stickers ya estaban presentes en la antigüedad? Podemos irnos a diferentes épocas. Quizás al año 1000, al año 2000. Hay diferentes hitos históricos donde pudiéramos decir, ya existían los símbolos, como bien lo dijo Briseida. ¿Pero qué pasa con los stickers? ¿Podemos tener algún antecesor o un equivalente a los stickers en la comunicación humana? Acuérdense que eso es parte de la vida social, espiritual, etc. Así que, Briseida, o alguien más, un comentario, Jessica Nayeli. ¿O las pegatinas? ¿Cómo se dice? ¿Las calcomanías? ¿Podrían ser stickers? Exacto. Fíjense que, de hecho, nos hace recordar la etapa de adolescencia. Y yo me recuerdo que habían muchas personas que utilizaban, compraban los rollos o los pliegos por las hojas de calcomanía. Pero ya tenían para cada ocasión, más cuando enviaban esas cartas. Y si hacían cartas, digamos, de amor o algo así, uno ponía los corazoncitos como que brillaban. Y cositas así. O sea, uno ya usaba. Es que básicamente WhatsApp era como, bueno, que en el colegio había una cosa que uno hacía un cuaderno y era el chismógrafo. Y entonces uno empezaba a escribir y se pasaba en todas las sillas, o sea, los jupitres. No sé si usted jugó eso. Claro que, por supuesto, que desde luego que sí, decía la chismógrafo. Bueno, fíjense que quería arrancar con esto porque fíjense de que le voy a... Mire, usted me robó ya la idea. No me la robó, sino que yo dije, voy a preguntar. Y fíjense que iba a hablar de eso, chismógrafo, porque vamos a ver sticker, gif, emojis. Pero también vamos a ver unas estrategias que prácticamente el chismógrafo era algo muy interesante porque se llenaba de un contexto. Había una temática y pues, y era en papel, pero imagínese que a Lucín, ¿verdad? Para todos y todas, lo que iba rotando ese bendito chismógrafo, donde había un feedback. Entonces, ahora prácticamente va evolucionando. Quizás en un futuro van a existir nuevas adaptaciones a esto, pero ya viene antiguo. Por cierto, imagínense, para los que estamos en Instagram y WhatsApp, imagínense, usted tiene un direct message. Y en la época del año 1200, 1300, cuentan, ¿verdad? La leyenda que botellas que encontraban con pequeños papiros, con algún mensaje, o no, hemos visto películas, o estaban las palomitas mensajeras que hasta las entrenaban. Entonces, teniendo todo esto de contexto, quiero decirles que ahora, pues, podemos utilizar la creatividad para poder iniciar enriqueciendo nuestras historias. Entonces, obviamente, para cada temática, por ejemplo, quien está en salud, incluso, pues, vamos a ir interactuando. Imagínense, yo estoy en salud. ¿Cuáles emoticones se le vienen al lamento? Usted en amor, pues, me dijo los claves, los de rigor, el corazón roto, el broken heart, me dijo, pues, el corazóncito, etcétera, la flecha. ¿Quién me pudiera decir, por ejemplo, si ya lo trasladamos ahorita a nivel ya digital, por ejemplo, en salud, qué emojis estarían relacionados? Porque vamos a ver emojis, gis y stickers, ¿ok? ¿Quién me dice, por ejemplo, en tema de salud, cuáles serían los relevantes? ¿Alguna voluntaria o voluntaria? ¿Una cruz? Una cruz, obviamente, sabemos que es salud, ¿ok? Pero sería... El símbolo del médico. ¿Perdón? El símbolo del médico. Es como un bastón con una serpiente, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Qué más está relacionado a la salud? ¿Ojalá? ¿Pudiéramos colocar una jeringa, sí o no? ¿Jeringa, termómetro? El estetoscopio. Estetoscopio. Ahora, ¿qué les voy a decir a ustedes ahorita? Fíjense bien. Por ejemplo, nosotros que estamos en Classroom, a nivel superior, fíjense que no utilizamos quizás emojis o stickers. Están así, extravagantes. En algunos casos, en WhatsApp sí, porque es un poco más personal. Pero, ¿qué les voy a recomendar para iniciar esta clase? Primero, de acuerdo a mi temática, yo, porque a veces por la prisa de interactuar, les puedo recomendar tener lo que son listados de emojis, ¿ok? Obviamente, las opciones de las plataformas les da el famoso reloj, donde ahí les da los últimos emojis, los gifs, los stickers utilizados, pero llega un momento que se satura. Entonces, sí existen, por ejemplo, plataformas para poder, ya existen pues algunas formas de poder tener bancos de emojis, de gifs y stickers, para que tengamos esos elementos visuales que los utilizamos para agregar en aquellos posts o historias, en los cuales sabemos que necesitamos dar un toque adicional, ¿verdad? Si estamos en salud, imagínense un doctor, pues obviamente que un corazón, estos copios, dependiendo la temática, así va a utilizar los emojis, ¿verdad? Ahora, con el tema de los gifs, hoy en día, fíjense que podemos aprovechar que existen plataformas, por ejemplo, yo utilizo gif, en el sentido de que tiene tres opciones para poder hacer aquellos gifs, en los cuales podemos darle un realce a nuestra marca y poder ir haciendo nuestra biblioteca de gif, que nos va a ayudar para darle un toque de dinamismo, no aquella interacción bastante, ¿cómo se llama? Básica. Por cierto, un truco que les puedo decir, ustedes dentro del staff, pueden, cuando digo el staff, pues los colaboradores, el personal, yo de hecho con mis alumnos, lo que hago es, yo hago guerra de, o más bien, cuando hago una postura, por ejemplo, les digo, tómenme foto y hago un sticker, ¿verdad? Y ya sea que de repente esté como pensativo. Un día hicimos una competencia y me hicieron un montón, que yo me hubiera tardado quizás, este, y me pusieron, por ejemplo, yo un día estaba, me estaba durmiendo en el escritorio, me tomaron la foto, ¿verdad? Súper de pelado, ¿verdad? Y ya me pusieron mimido, mimiendo, y empezaron a hacer, ¿verdad? De repente, cuando estoy escribiendo en la pizarra, hice un concurso, les dije, vamos a darles un incentivo, ¿verdad? ¿A qué? Les voy a enviar material extra, vamos a ayudarles a aquellos que de repente han tenido alguna calificación baja, y porque como somos mercadólogos, nos vale eso. Tal vez uno dice, no es una estrategia, tal vez, tan académica aplicada al plan o al programa de enseñanza-aprendizaje, o al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también estimula la creatividad, estimula la convivencia. Y hasta cierto punto, pues, conectamos, y hicimos una campaña que se llamó El Señor de los Sueños. De hecho, hay una novela, El Señor de los Cielos. Entonces, yo aproveché la tendencia que estaba El Señor de los Cielos, y me pusieron El Señor de los Sueños. Y de repente, con los hermanos de la iglesia, cuando estamos en retiro, hice la campaña, les dije, háganme stickers cuando me vean que estoy en una colchoneta, que estoy en una maca. Y tengo, y se los puedo compartir. Cuando estamos en reuniones, que me duerman las sillas. Y es bien interesante, porque en momentos de relax, nosotros nos sirve para hacer esos tipos de contenidos, que a la larga nos ayudan a hacernos bastante, pues, joviales y humanos. Por ejemplo, en el gym, que se les puede ocurrir, de repente, el nuevo, ¿verdad? Cuando llega y ya quiere que en dos días estén los músculos ya de una forma exuberante, como Van Damme o Arnold, ¿ok? Entonces, como les repito, pueden hacer ustedes campañas donde la comunidad se anota para hacer sobre una temática que se atendiese. Por ejemplo, ¿cuál sería la temática de los de las cinco de la mañana? ¿Qué? Levantarse. Hacer qué sticker. Quiero ir al gym y no quiero. Y está la cama ahí que me ata y que no me deja ir. Entonces, son formas de poder interactuar con la comunidad y la misma comunidad se puede volver artífice para generar contenido. Yo, por lo menos, me ha funcionado, pues, en el trabajo. También me han hecho este sticker cuando estaba en mi silla giratoria y estoy dormido. Y, pues, por lo mismo, ¿verdad? Porque me toca trabajar hasta altas horas de la noche, a veces una, una y media, por estudio, por trabajo y varias cosas. Y, pues, ahí les dejo esa muestra. Es mi... De hecho, yo les digo, comer y dormir son de mis mayores pasiones. Aparte de la música, la poesía y otras cosas. Así que, arrancamos con eso y ustedes me dicen, ¿y yo cómo hago? Por ejemplo, Alicia, María, ¿cómo podemos utilizar stickers? Si bien es cierto, ella, si bien es cierto, está en una temática bastante seria, bastante profunda, bastante en la pirámide de Maslow, de sanación interior, está en autorrealización. Y, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué? Mindfulness, ella está mucho en el tema de paz espiritual. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros de contenido con la misma comunidad para poder interactuar y tener nosotros nuestros recursos acerca de los emojis, los GIFs, que los GIFs prácticamente lo que hacen es darle una animación a ciertos gráficos o a ciertas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un qué, una oferta de repente con un GIF, ¿verdad? Que diga antes que un dólar con un número, 20 dólares after, perdón, before, que 20 dólares today está pues a 10 dólares o 50%. Depende de la temática que nosotros vayamos a utilizar, si son campañas de promoción de precios, pues generar, hacer en el mismo staff de, hey, bichos, bichas o cipotes, cipotas o chicos, chicas, como se les ocurra, hagamos una campaña de stickers, hagamos una campaña de GIFs, ¿qué podemos hacer? Generar contenido y igual con la comunidad, generar pues esa empatía y les digo, nos divertimos todos, pues porque yo tengo todos esos stickers, tengo GIFs, bueno, emoticones y no, ¿verdad? Porque ya hay bases de datos, de hecho hay una norma internacional acerca de los números correlativos que tienen que tener esos emojis que son pues utilizables en diferentes plataformas. Así que quería arrancar con eso, ¿para qué? Para que si nosotros estamos interactuando, veamos cuáles son las expresiones emocionales, ya sabemos todas, de hecho son seis emociones básicas, el enojo, la alegría, el asco, ¿verdad? De hecho hay unos emojis de asco cuando está que algo no le gusta, estamos hablando del mundo del alimento, ¿verdad? Tenemos el miedo, ¿ok? Hay emojis de miedo y etcétera. Ahí podemos ver las seis emociones, alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco y ira, ¿verdad? Irónico. Cosas es enojarse y otra cosa es explotar, estar súper enojado, rojo como el tomate. Así que podemos ver la parte de expresión emocional en qué la podemos aplicar y ojo con eso, porque cuando hay interacciones y la gente nos pone emojis de emociones negativas, habría que ver qué está pasando. De hecho a mí ya me ha pasado y de qué se está riendo. Obviamente a veces son errores, cuando interactúan y le ponen me divierto, hablando de otra red social. En el caso de los emojis, en el caso de, imagínense, yo he visto publicaciones y me preocupa porque ahora no solo se expresa la gente con palabras, sino que ponen, y tú ya fuiste a visitar tal lugar, y le ponen el emoji del asco, que pasó una mala experiencia. Entonces también se puede expresar la gente, aparte de las palabras, los comentarios, o incluso pueden llegar a hacer videos cortos, quejándose de algo y ponerle ahí odio, una bomba, no sé. La gente puede expresar sus emociones a través también de eso, amores positivos y negativos. Ahí no sé si alguien me quisiera decir, ha tenido alguna experiencia, o incluso recomendaciones de que se alineen dichos emojis con la temática que nosotros querramos trabajar. Y a veces como no tenemos, decimos no hay el cual ponerla. Entonces podemos hacer un estudio en los bancos de datos de Mojis, en las aplicaciones, en especial Instagram. Y también es importante, yo, por ejemplo, me toca hacerlo mucho con el piano. Cuando yo voy a hacer, digamos, algún show, me toca decir, de piano, el número qué, 15, 18, 19, anoto en un, hoy, pues, con un blog de notas. Y ya pongo piano clásico, piano no sé qué, luego un elec piano, si voy a utilizar en música tropical, algún acordeón, alguna trompeta. Cuando hago, yo tengo, uso dos teclados, cuando son animaciones, pues tengo un teclado que va a la base y arriba para efecto. Entonces lo mismo pasa, nosotros hacerle una revisada, a ver todos los emoticones, en qué líneas están, qué ciertas temáticas, para poder, pues, tener a la mano de dónde agarrar, pues, y saber dónde están. ¿Ok? Adelante, Brice. Solo abonando un poquito más al tema de los Mojis, también hay que tener cuidado con los Mojis, porque tenemos que saber como las edades de nuestro público objetivo. Hay Mojis que los usamos más los Millenials, hay Mojis que los usa los Gen Z, los Generación Z, hay Mojis que los usa la Generación X todavía, que sí usa Mojis, pero no mucho. Pero sí hay que tener cuidado, porque en mi caso yo estuve, en clases de coreano, porque me gustaba aprender ese idioma, y estuve con niñas bien chiquitas, como de 20, 19 años, y ocupaban Mojis que yo, porque usas Mojis, ¿y qué significa? ¿O por qué lo pone? donde ponían la luna, la luna, así que el emoji de la luna, como para decir que estaban pensando como que en algo morboso, o que estaban como, no sé, era como otro significado. Entonces, sí hay que saber como qué público queremos acaparar, y usar emoji que estén de acuerdo a ellos. Para eso se puede tiktokkear, porque ahí salen muchas veces como los emojis de tal generación a otra generación, y por qué los usamos, y hasta ya nos distinguen a los Millenials por los emojis que usamos. O sea, alguien puede distinguir la edad de una persona por los emojis que usan. Excelente, mire qué buen aporte que nos da Brice, porque es necesario también conocer el lenguaje de otras generaciones para evitar algún suceso que sea inoportuno, o en algún caso sea contraproducente. Aprovechando el ejemplo, hace años me pasó cuando estaba pequeño, yo me molesté cuando una persona, fíjense, salvadoreño, pero había vivido un su tiempo en la hermana República de Guate, y le dijo patoja a mi hermana. Entonces yo me molesté, estaba así pótera, y yo bien enojado, porque le dije, ¿por qué le faltaba el respeto a mi hermana? Y uno ahí defendiendo a su hermana, y qué bueno, porque lo relaciono al ejemplo que usted dice, ¿verdad? Créame que con el ejemplo que usted acaba de decir, me ha dejado pensativo para tomar en consideración que nuestras audiencias también pueden tomarlo a lo contrario, algo que en algunos casos no es negativo, porque en este caso es, nosotros hicimos cipote, ellos dicen patoja, patoja a los niños. Entonces yo me molesté, pues entonces lo mismo puede pasar una comunicación digital a través de los emojis que alguien lo pueda tomar como algo negativo o que lo interprete mal. Y qué bueno que lo menciona. No sé si alguien más ha tenido alguna experiencia donde haya tenido como una molestia por el hecho de utilizar una comunicación visual que no es lo que la otra persona está relacionada. No sé, si no, pues pasamos a la siguiente parte, que sería la parte de acentos visuales. Es decir, cuando resaltamos puntos claves, es de que en tiempo corto nosotros a través de la comunicación en Instagram podemos remarcar algún aspecto visual, ¿ok? Y que nos ayudan a resaltar o darle como un feedback a una comunicación que, por cierto, ya está clara. Digamos, en un post uno dice, estoy anunciando que es una bebida. Pero yo de repente digo, le quiero agregar, ¿qué? ¿Qué le puedo agregar? Si es porque la temporada de calor y yo quiero dar sensación de frescura, obviamente le coloco, ¿qué? Unas chiquitas de agua, unas gotas de agua. No sé, por ahí vamos. Por ejemplo, en King, ¿verdad? O sea, de repente cómo pone que alguien está haciendo músculo, le puede poner acentuar, ¿verdad? Con algo visual para, obviamente, como lo mencionaba Briseida, va a depender del tipo de generación, qué tanto va a conectar o, pues, va a remarcar uno ese acento visual. Y el contexto lúdico es porque, aparte de la diversión, nosotros le agregamos un tipo de ligereza en el sentido de, a veces, no saturar de texto y queremos lanzar un mensaje, entre comillas, subliminal, respecto a lo que es la publicación y que le agregamos ese toque lúdico, ¿verdad? Eso sería la parte inicial. El hecho de lo que es emoji, comunicación visual. Los GIFs, pues, obviamente, están diseñadas para generar movimiento. Ahí, normalmente, pues, va a depender el contexto de cada uno de ustedes, como mi persona, cuáles GIFs serían los más apropiados, ¿verdad? No sé si alguien me puede decir con qué GIF ha tenido experiencia o no tiene experiencia con GIF. Y, como les digo, GIF, para mí es la que tiene como tres cosas. No solo aquel movimiento que los GIFs tradicionales es que si alguien está enojado, feliz, ¿verdad? Si alguien que está, no sé, en una posición emocional y de repente se muestra a través de un GIF, esos cambios. Alguien me puede decir si ha tenido alguna experiencia con GIF. Porque GIF para mí, como repito, tiene como tres cosas. Una parte del movimiento puede darle algún efecto luminoso o algún efecto de transición y le puede resaltar con lo que es este... Permítanme que tengo a alguien que está solicitando acceso. Ok. Entonces, podemos resaltar con el GIF en tres opciones. Como repito, antes el GIF tradicional era solo el cambio. De pa, 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 ok. O incluso puede tener hasta tres, cuatro momentos de alguna acción, ¿sí? Pero hoy con el GIF, que es como una aplicación en línea o la puede hacer en descargarla en el teléfono, puede utilizar la parte de agregarle efectos como neón, de repente cambiarle de un filtro a otro. Briseida, adelante. Solo abonando, si usted se ha dado cuenta, ahora va a que usted menciona los GIF. Pero antes un GIF era como que... Bueno, yo me hacía lo que en Photoshop va haciendo GIF de la Britney Spears, digamos. Yo decía que había que bailar a la Britney, yo lo hacía en Photoshop. Pero ahora los GIF básicamente están fusionados con los stickers, porque los stickers se mueven. Entonces, básicamente un sticker o un GIF no son lo mismo, pero ahí me confundo un poco, porque el sticker se mueve también. Ya no es como antes que el sticker, digamos, solo era una pegatina y no se movía. Ahora los stickers se mueven. Hay varios stickers que se mueven, pero no son GIF. Porque en WhatsApp está la opción GIF, que son GIF, que son cuadraditos así, que son lo que usted dice. Y están stickers que también son animados. Entonces, están esas dos como cosas que podría ser un GIF o puede ser un sticker. Y ambos tienen movimiento. Y para mí, ambos cumplen la misma función, pero el sticker es más práctico. Porque el GIF no siempre le carga a la persona. Yo, mire, qué buen punto. Miren, ha estado bien interesante, como está ahí en el mundo digital. Creo que... Mire, si ustedes me preguntan cuál escoger, yo creería qué es lo que ha pasado y veámoslo desde ese punto de vista. Por ejemplo, YouTube, qué le ha tocado para no quedarse atrás. Aparte de los Reels, que han estado ese pleito de quién es el Reel. Obviamente, pues, se puede decir de que el, digamos, el Instagram, pues, lo potenció mucho. Pero en realidad, ha sido TikTok en su etapa antigua o en sus orígenes en la cual empezaban a hacer ese contenido rápido. ¿Ok? Ese contenido ligero. Obviamente, ¿qué le ha tocado hacer a lo que es YouTube? Pues, crear los charts para generar un engagement. Entonces, voy a decir las dos posturas. Que, obviamente, igual es, es como les digo, es opcional. Pero para mí, si tenemos el sticker como tal, como surgió, yo creería que es el tono de una imagen, por lo menos con mi caso, que el mismo, fíjense bien, la misma fotografía, yo me quedé así, pero yo, por molestar, les dije, me voy a quedar dormido y me pegué en la pizarra y me quedé dormido. Y yo solo les dije, hagamos lluvias de ideas. Y en la misma foto, me le pusieron mi mido, no sé, todas las que se les puede ocurrir, acá como 15, 20 opciones entre todos los alumnos, le pusieron una. Y me llamó la atención porque unos se salieron del tema de sueño, otros se fueron a, me pesan tanto los problemas, o emproblemado, otros se salieron del sueño. Entonces, lo que quiero enfocarme es que el sticker de una emoción puede salir varias frases, ¿ok? Y obviamente es lo práctico, es decir, como pegatina, el sticker. Ahora, el GIF, obviamente, es como generar los dos campos, entre animar al personaje y animar el texto. ¿Ya? Yo vería como la vieja escuela que me quedaría con un sticker. Para mí, como les repito, va a depender de la generación que puedan utilizar las dos. Pero igual, no nos alcanzaría el tiempo a hacer un sondeo acá y creo que mucho más decir, yo prefiero las dos opciones porque ambas son funcionales. Pero yo por ahí me quedaría de que es de resaltar cuando estamos pensando de colocar el sticker o como algunos que han tenido experiencia docente, no sé si ustedes se acuerdan, cuando le ponían el sello los maestros y le ponían tortuguita. Si le ponían tortuguita era porque estaba teniendo deficiencia. Le ponían conejito que era rápido, ¿verdad? O le ponían las orejitas de burrito porque no prestaba atención o no hacía caso, ¿verdad? Adelante, Orisei. Perdón que lo interrumpa. Es que usted que está mencionando eso de los sellos, yo no sé si ha visto un TikTok que me mata la risa que les ponía stickers la maestra según la nota que se habían sacado y yo me he matado la risa y yo, wow, cómo ha cambiado todo, porque esa maestra ya es millennial o incluso puede ser generación Z, ya, porque los Z ya están como de veintitantos, entonces ya las maestras se han ponido en lugar de lo que usted dice que unos orejas de burro, o sea, ahora ponen stickers de acuerdo a la calificación que tienen los niños y son stickers que, bueno, yo los conozco mucho porque soy adicta a los stickers, tal vez no todos, pero he visto ese cambio generacional y bueno, y nosotros con sellitos de ULE imagínese ahora a los niños pues con stickers que los imprime la maestra y se los pega en la papeleta, ¿verdad? Excelente, ok, creo que Yajaira va a conectar también un ejemplo, le agradezco a URI porque hemos estado ahí interconectando, alguien puede levantar la mano y nos dice, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar? Adelante, Yajaira. Sí, yo una pregunta con respecto a los GIFs, permítame. Ay, perdón que estoy mala de la cosa. No se preocupe. Verdad que cuando vamos a poner una historia, también hay unos GIFs que están en tendencia que están en tendencia y que de acuerdo al GIF que le agreguemos a la historia, también eso genera más visualizaciones. Exacto, sí, lo que pasa es que de hecho yo lo estoy, me está funcionando mucho, obviamente no lo toco acá porque no estamos en TikTok, pero a mí me ha servido bastante, me está generando un poco más de comunidad con otros creadores de contenido porque al utilizar tendencias ahí existe la ventaja dando los créditos obviamente a quien tira el trending obviamente nos conecta con otras audiencias de esa temática. Entonces es bien importante que nosotros interactuemos y que eso nos pueda generar un alcance por el hecho de que aparte que es tendencia vienen de fuentes obviamente propios de lo que es la plataforma. Entonces es bien importante interactuar y quizás me quería detener en algo Yajaira y los demás. En el caso suyo creo yo de que la temática es por ejemplo existe mucho el tema de Power ¿verdad? Power Fit existe mucho la parte de también se puede ver como un premio ¿verdad? Por ejemplo ir colocando por ejemplo si usted tiene esta semana estaban ciertos clientes haciendo rutina de pecho de espalda y podemos interactuar y decir ok todos los los amantes no me recuerdo el nombre técnico pero es el press no me recuerdo de hacer pecho entonces de repente crea tu tu gif o tu sticker a ver y vamos a dar ¿qué? no sé algún artículo promocional obviamente digital y presencial entonces hace una campaña donde se pueda hacer el uso de por ejemplo un gif de la rutina de pecho o alguien que esté haciendo brazos y se pueda premiar en la semana a quien ha obtenido tal vez fíjense que les cuento nosotros cuando yo les conté que estaba en el gimnasio el instructor lo que hacía era para integrar a la comunidad él empezó a hacer encuestas así con con cuadernos y él se nos acercaba y nos decía hey fíjense que nosotros tenemos tres grupos el grupo de la mañana el de la tarde y el de la noche y él los reunía para poder ir a hacer un convivio ¿verdad? en el cual me llamó la atención porque fue bien empático me me contrató para aparte de ir a cantarles a un grupo de la noche y ir a interactuar con ellos para poder compartir y me llamó la atención porque a veces se puede hacer a nivel digital lo que son ese tipo de retos o premiar por ejemplo al creador de contenido aquel que más comparta podemos nosotros pues premiar como lo hacen otras plataformas que aparecen los fans destacados y eso es una forma de valorar la interacción de nuestras audiencias incluso como decía el caso de los teachers quien obtiene más estrellitas quien obtiene más diez quien obtiene muy bueno quien obtiene excelente o si son trabajos creativos quien obtiene algún tipo de calificativo que le pueda levantar pues el ánimo por ejemplo ustedes ahí para los que están en el grupo de whatsapp ir haciendo stickers para el cliente de la semana ¿verdad? hacer que no sé se les puede ocurrir cualquier cosa que ustedes quieran como hacen en las empresas pues el colaborador del mes ¿verdad? o el vendedor que llegó a la meta pueden ocurrírseles a ustedes diferentes escenografías por ejemplo en una campaña de venta es decir cuál fue el cliente top ¿verdad? y obviamente eso también estimula sin ser como discriminativo ¿verdad? sino que hacerle ver que ustedes están reconociendo y muchas veces sin necesidad de regalarle artículos promocionales usted con esos hechos puede ayudar y abonar a hacer una especie de incentivo que parece algo sencillo pero cualquiera creo que nos gusta cuando nos valoran y nos premian ¿verdad? como repito si es campaña pues en Instagram algún GIF el number one colocar el cliente top o no sé ahí podemos tener una serie de ideas que nosotros podemos irlas creando de acuerdo a nuestra a lo que es nuestro rubro ¿verdad? así que eso sería la parte del GIF que aparte que ofrece un movimiento de diversión creo que lo más importante no es tanto que tanto movimiento o que tanta risa podemos sacar sino que cómo interactuamos de tú a tú y permitimos que las audiencias también ellos se coloquen para colaborar en ese punto voy a cerrar este punto con un ejemplo hubo una campaña que no tiene nada que ver con GIF pero que se puede aplicar con los GIF de repente hacen campañas las marcas al trending por ejemplo de fotografía ¿ok? y de repente hay una promoción una mención honorífica ¿ok? por ejemplo también hubieron marcas de consumo masivo imagínense cuándo se había visto que marcas de boquitas que no son del país pero son marcas internacionales de botanas digámoslo botanas por no mencionar churritos ni quesitos hicieron una campaña donde dijeron vamos a permitir que las audiencias nos propongan los 5 top de sabores no voy a mencionar la marca pero lo hicieron en en X país y de repente empezaron a recibir correos electrónicos empezaron a recibir inbox porque así lo pidieron para no quemar como la expectativa y la gente empezó a compartir las recetas hasta que se hizo el top de esas recetas de boquitas de botanas que fueron el público las que dieron las ideas y que junto con los chefs o los especialistas en alimentos hicieron de la mano con las sugerencias y se llegaron a lanzar imagínense que la gente obviamente pues salió en televisión salió en redes sociales quienes habían sido los que habían aportado las ideas de esos productos y que se hizo súper aparte de viral incrementaron creo si no mal recuerdo no sé si un 300% a comparación de la producción ¿por qué? porque toda la gente había participado y obviamente pues las familias los amigos de los que habían sido los los favorecidos la promovieron a como diera a como diera lugar entonces es una forma de poder nosotros obtener campañas de amplio impacto en los cuales se queda incluso hasta corto esas campañas pagadas por el hecho de que son las audiencias que generan las ideas o generan apoyo ¿verdad? aquí esto me lo voy a saltar porque ya dijimos dinamismo humor y la biblioteca se los mencioné hacer un inventario tengan los inventarios de como poderlo este tener como pueden hacer ustedes por ejemplo pueden compartirse entre alguna persona de confianza a través de por ejemplo en Instagram usted puede copiar varios y los va reenviando para tenerlos almacenados y de ahí los puede tener a la mano para poder utilizar ¿verdad? que es lo que yo he hecho por ejemplo en grupos de iglesia tenía pues stickers solo de temas de fe de de biblia etcétera ya luego de música en el tema musical stickers solo de música notas musicales piano guitarra bajo batería etcétera pentagrama y así compartir con esos compañeros o colegas para tenerlos a la mano y poder tener una una interacción más práctica esos serían como los consejos que yo les daría ahora encuestas y preguntas deslizadores de opinión y cuentas regresivas no sé si los han utilizado voy a empezar por la cuenta regresiva es decir fíjense que eso es bien importante porque no toda la audiencia obviamente se conecta pero por ejemplo cuando uno hace campaña les comento yo estuve una presión cuando estuve participando en el salvador canta a tal grado que pues por la misma cuando ya se empezaron a pedir votos en línea se habilitó una página web donde la gente podía votar todos los fans amigos familiares y fíjense que yo hice pues una campaña de día tarde y noche día tarde y noche cuando íbamos con cuentas regresivas es decir yo estaba recordando ponía faltan 10 días perdón era semanal perdón era semanal la votación entonces de lunes a lunes teníamos que nosotros estar votando de lunes a domingo perdón teníamos que estar votando votando y poníamos la cuenta regresiva faltan tantos días cuántos votos llevamos y empezamos nosotros a hacer la campaña y me tocaba estar mañana tarde y noche haciendo el conteo y fue súper estresante y estuve casi como 3 meses hasta que llegué a la gran final gracias a Dios pero les digo era esa cuenta regresiva nuestras audiencias estábamos ahí hey bicho bicha faltan tantos días para la votación cuántos llevamos entonces ustedes si lanzan una campaña procuren visualizar quiénes son los que están activos y con esa gente esténle dando feedback porque a veces a la gente se le escapa y es nosotros los que tenemos que estar dando feedback de que faltan siete días para el gran reventón de precios faltan seis días para el gran reventón de precios incluso a veces hasta ya tener los artes para para estar por ejemplo yo lo que hacía ponía me tomaba una foto siete hey vamos gente apóyanme faltan siete días para ver quién va a ser el ganador de like y que por esos like no nos eliminaban obviamente influía más quizás la nota del jurado por la interpretación musical pero estábamos así a la foto siete después seis fotos diferentes estar haciendo cuentas regresivas o utilizar las plataformas de contómetros como las masterclass no sé si ustedes han participado en un webinar una masterclass donde le colocan a las personas la cuenta regresiva y dice faltan algunos lo ponen en horas faltan cuarenta horas tantos minutos tantos pero va a depender del tipo de campaña que usted va a utilizar ok por ejemplo no sé si se han fijado cuando son los lanzamientos de ciertas marcas de teléfonos en por ejemplo en USA la gente hasta se va a dormir cuando llega el día cero se va a dormir afuera de los centros comerciales o afuera de los establecimientos imagínense el nivel de impacto que tienen esos aparatos que la gente los va a comprar pero están constantemente haciendo la cuenta regresiva no digamos los conciertos no sé si algunos pues se dieron cuenta que ya las entradas del rey sol de papi luis ya se vendieron están agotadas para enero 2024 y así diferentes artistas obviamente todo su staff de redes sociales está haciendo cuenta regresiva si son conciertos si es alguna convención ¿saben por qué? funciona mucho porque yo por ejemplo cuando hice también la campaña de la caminata de la amistad es mañana tarde noche yo hice un pues un google sheet que es el excel de google empezamos a ver las camisas decíamos la meta 100 camisas y empezábamos con todo el equipo habíamos puesto una meta creo que nos tocaba entre todo el equipo como 7 camisas cada uno pero ya estaba ahí en cuenta regresiva eh bicho faltan tantos días para el 12 de febrero cuántas camisas llevas vos cuántas camisas llevas vos cuántas camisas llevas cuántas camisas llevas cuántas camisas mañana tarde noche estábamos actualizando el sheet y habíamos programado las fórmulas para que se vendían tallas ya salía L quedan tantas M quedan tantas y el seguimiento es súper importante porque nos ayuda a nosotros no confiarnos a llegar al día cero y no tener la expectativa de ventas que nosotros podamos utilizar por ejemplo que Yahaira dice vamos a lanzar la campaña de propósitos de 2024 tenemos 50 cupos empieza la cuenta regresiva si reserva antes del que el 31 de diciembre en enero tú vas a obtener la membresía al tanto y empieza la cuenta regresiva ok y empieza usted a dar seguimiento y fíjense que es maravilloso porque cuando uno está día tras día tras día más que estar haciendo spam está recordándole a la gente que tiene un beneficio y si funciona mucho en el sentido de que gracias a Dios no tenemos que llegar al día 31 para poder nosotros tener ya prácticamente las ventas que esperáramos también lo he aplicado con cursos cuando nosotros decíamos cursos de XYZ temática utilizábamos también esa misma técnica nosotros estábamos pues decíamos la campaña va a qué por poner un ejemplo esa la tuvimos hasta el 21 de diciembre arrancó si no mal recuerdo un 7 de diciembre hasta el 21 que iban a obtener un descuento en la matrícula para ciertos cursos ok entonces empezamos pa 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 y a la gente le estamos recortando a lo que habían reservado les dimos si llega hasta el día y si no ha cancelado o no ha hecho transferencia se va a quedar afuera entonces cuenta regresiva se pueden hacer en campaña ya sea de corto plazo o muy corto plazo porque no aplica para campañas obviamente a menos que fueran como los conciertos súper grandes que empiezan algunos empiezan desde un año a vender los boletos empieza cuenta regresiva y se han fijado que está toda la campaña están anunciando la fecha del concierto las butacas en cual incluso no sé si algunos sí lo han hecho donde muestran el mapa y dicen sol preferencial disponible premium tanto por ciento porque eso funciona mucho la cuenta regresiva para nosotros ir acotando espacios y diciendo ok cuánto llevo y funciona mucho y por eso arranqué con esa para que ustedes le den la sensación como cuando están las telefónicas y que le están enviando eso se llama yo doy ese módulo que se llama cobranza gestión y cobranza telemercadeo yo doy ese módulo y fíjense que es bien interesante porque esa es la cobranza preventiva que están tres días antes estimado Dani Bautista recordamos que fecha tal se vence la factura por favor puede utilizar los diferentes medios por mensajes de texto por nuestra página web y pa y de ahí pasó la cobranza preventiva les digo yo a mis chicos que entreno yo en cobranza y telemercadeo les digo yo tenemos que estar en la preventiva obviamente contacto a tener horarios específicos para hacer las publicaciones o hacer el feedback es cuenta regresiva de ahí va la cobranza administrativa al menos dependiendo de la institución financiera le pueden dar de tres a cinco días hábiles para no caer en una calificación X verdad o A o B y ahí pues sucesivamente pero es una cuestión de seguimiento ok entonces lo mismo podemos nosotros utilizar la cuenta regresiva para abonar mucho a minimizar el riesgo de dejar ventas que no logremos un porcentaje adecuado yo lo he podido comprobar que podemos llegar digamos a la mitad del camino de la cuenta regresiva podemos llegar quizás arriba de un 70% caso contrario que a veces no sé si les ha pasado cuando han hecho campaña que llegamos al día a tres cuatro días del día cero y nos vemos que estamos con un porcentaje a veces al 50% verdad porque nos confiamos es decir porque por cultura lastimosamente a veces fallamos a la palabra a nivel hablando salvadoreñamente fallamos a la palabra fallamos al compromiso que tenemos con una marca o una campaña y creo que ya Jaira pues lo sabe muy bien verdad que a veces mucha gente reserva de de palabra verdad reserva cupos y le están llamando entonces hay que hacer esa técnica a través de estrategias porque nos puedan ayudar a crear el sentido de urgencia por eso arranqué con esa que creo que es la más efectiva para campaña donde nosotros tengamos sí o sí que llegar a la meta está claro les comento que pues la meta es estar al 100 pero ya se nos ha dado el caso que al menos llegamos con precio de promoción con un 90% de cierre que eso es muy importante porque ya los últimos cupos ya estamos más tranquilos que ya no es lo mismo llenar un 50% de venta a llenar un 10% de venta no sé si si les parece atinado o lo han utilizado yo sí se los recomiendo para efectos de más que todo cuando son campañas por ejemplo que va a dar una masterclass gratuita para que la audiencia la consiga rápido si va a dar por ejemplo una oferta para que llegue a la venta en un tiempo aceptable y que no estemos frustrados al llegar a una fecha cercana y no cumplimos la meta deslizadores de opinión se utilizan mucho pues para medir nuestros servicios si estamos a término medio término full o si estamos abajo usted puede medir satisfacción acerca de diferentes temas por ejemplo gimnasio que puede medir a qué sobre las instalaciones verdad y ser bien a veces cara dura y a veces aguantar y que es la realidad pues la gente siempre se va a quejar ya sea en presencial o en o en digital se va a quejar y no hay que tener miedo a utilizar realizadores de opinión acerca de nuestro local yo siempre lo hago en las 4P bien fácil es nuestro producto está llenando las expectativas está satisfaciendo la necesidad obtuviste los resultados que querías el precio sientes que el precio está acorde a lo que te estamos ofreciendo plaza las instalaciones y promoción por qué medios te gustaría recibir información por qué medios te gustaría que te contactemos ok o a qué lugares nos estamos llegando pues y a través de la promoción pudiéramos llegar ok las encuestas y preguntas van en el mismo tono en el sentido de ahí sí ya podemos hacer más que el deslizador de opinión como para medir un termómetro las encuestas y preguntas es ya para obtener pues un feedback ya más concreto por ejemplo temas de siempre siguiendo con gimnasio acerca de las rutinas será que las rutinas para ciertos públicos son muy suaves y tal vez ellos ya tienen un training anterior ¿verdad? y a veces la gente puede opinar y qué mejor hacerlo y que se den cuenta los demás que estamos aptos para poder recibir ese feedback con encuestas y preguntan encuestas a veces también se utilizan para qué lanzamiento de nuevos servicios en el caso de gimnasio para el caso de productos creo que hay una compañera que está con ropa decir ok qué prendas te gustaría que entren o incluso anticipándonos un poco a fin de año qué te gustaría que tuviéramos de accesorios nuevos ropa calzado etcétera alimentos ¿verdad? ahí cada quien en su en su rubro faltan cuatro minutos hoy sí me gustaría que que pues cerremos un poco puntual porque tengo con whatsapp no sé ya Jaira qué le ha parecido hasta este punto la retroalimentación para el rubro suyo sí muy interesante este también nosotros aparte del de los servicios que ofrece el gimnasio también vendemos productos suplementos este proteínas y todo eso y me ha dado una idea para poder promocionarlo aunque como la otra vez le comentaba este nosotros tenemos poco tiempo de estarlo administrando los trabajadores ya tienen casi 10 años entonces ellos han sentido un cambio de su anterior jefe ahora entonces sí nos está costando bastante porque están acostumbrados a otro tipo de cosas ok poco a poco hemos ido como metiendo mano porque aunque uno sea digamos el propietario pero como ellos se saben más el trabajo que uno cuesta un poquito ok ahí le voy a recomendar algo que a mí me pasó cuando me tocó tomar la gerencia porque como ya venían los los antiguos patrones pues ya estaban acostumbrados a unas líneas de mando a las decisiones a mí lo que me funcionó mucho que por cierto Orisette ya nos dio bastantes luces dice que a mí al principio yo pasé quizás nueve meses bien complicado por lo mismo porque ya veníamos como siguiendo la línea de mando y que las ideas que ya estaban y fíjense de que lo primero que hice hubo una temporada que me estuve quedando bastante bastante día y noche incluso a dormir como era una zona retirada me quedaba a dormir ahí entonces pude ver los momentos y lo primero es el acercamiento ¿verdad? porque así nosotros podemos descubrir también ciertas como quejas que puedan tener ellos o ciertas cosas que les toca soportar a veces al staff acerca de cuestiones y que ellos a veces no las pueden desahogar y muchas veces por ahí va lo primero lo emocional y lo de interactuar porque ya después va a ser más fácil implementar digamos las líneas nuevas que yo llevo obviamente manteniendo algunas que si son necesarias mantenerlas y algo otra que se puedan cambiar sin cambiar pues como dicen las líneas bases y lograr un match y fíjense que fue bien interesante porque quizás me fui metiendo en cada área el área de cocina el área de vigilancia fuimos viendo las necesidades que tenía y obviamente a la medida del presupuesto fuimos como viendo cómo conectamos hasta ir bajando o sea ir subiendo el grado de empatía de ellos conmigo y pues ir bajando esa parte de la desconexión eso fue lo primero y después también el tipo de incentivo yo les decía o les digo hay tres tipos de salario el económico el emocional y el espiritual y si nosotros logramos conectar los tres el económico sabemos que es la paga ok pero muchas veces el salario emocional era cuando celebrábamos se les daba los créditos cuando habían sufrido algún tipo de acoso por clientes o no se les entendía porque a veces eso más que todo el coaching cuando ellos tenían algunos problemas y el bajo rendimiento no era tal vez a veces por enojo con uno sino que era que tenían un pariente enfermo necesitaban algún permiso y más o menos por ahí es un tema más psicológico el emocional y el espiritual sería de que cómo se comprometen a nuestra misión y a nuestra visión es necesario hacer un ejercicio de que digan hacer un foda es como una catarse en la cual al principio pues nos cuesta y pues lograr reflejando cada quien las cartas sobre la mesa podemos ya retomar y hacerlo un poco más llevadero o sea más que llevadero poder coincidir también en que tienen a veces ideas que de hecho uno las pone en práctica y ellos se sienten pues muy motivados así que si gustan nos quedamos acá y yo mañana voy a retomar este tema porque les voy a contar algunas por ejemplo algunas ideas que me dieron y quizás en algún momento no hubieran sido escuchados por la alta jerarquía ni mi persona y que hubieran que incrementamos digamos el cumplimiento de metas exagerado ¿verdad? solo lo voy a comentar pues al ejemplo de lo que me pasó y ya usted considera ya Jaira con el staff donde pueda estar fallando algo ahí y que les va a ayudar también a ustedes quienes les toca convivir con otros colegas por ahí ¿verdad? entonces eso sería para el día de ahora les deseo una feliz noche y Dios mediante pues nos conectamos mañana por la misma hora y el mismo canal así que lluvia de bendiciones que tengan un feliz descanso gustos saludables y gracias a todas y todos gracias licenciado buenas noches para servirles bendiciones feliz noche saludos buenas noches adiós que descansen un placer buenas noches bendiciones feliz noche a la orden saludos